Vamos a seguir a tope Vas a tener que encontrar una oferta de colas de Fénix, hablando de eso Voy a comprar colas de Fénix Porque me gasté la de Dios contra ese bicho, cabrón Por suerte, en la parte que hice yo por mi cuenta Me conseguí algo de dinero, o sea que podré comprar ¿Qué pasa? No me deja comprar más Ah, vale, sí, me deja comprar más ¡Hala! Y más éteres, espera, no tantos Así Vamos a dejarlo así Creo que lo puedo llevar aquí Hay una niña aquí que está como haciendo de DJ Por cierto, ¿crees que ahora agreguen la posibilidad de salvar a Eris? No creo No creo, sería como muy... Muy en plan, ¿qué cojones, compañero? Perfecto, no para Aquí era Vamos a ver si le puede dar aquí a la niña esta Los CDs Vale, o sea, aún hay que buscar más Si le hicieran sería decepcionante Ya es que sería cambiar la historia Cambiar un momento clave Tanto el desarrollo de la historia Como para los personajes, como todo O sea, sería cambiar muchísimo Vale, aparentemente hay que encontrar más O sea, que paso de seguir buscando Es que es eso Hay misiones, creo que todavía no he cogido Y ya tengo ahí como ciento y la madre, ¿sabes? En plan Tengo esta de aquí Tenía... Creo que tenía alguna más Este de aquí El de los alijos Que no sé dónde encontrar el último Y de estos creo que ya estaba Pero, mira Quiero seguir Ahora mismo Porque es que al final del día Las misiones secundarias estas son... Son bastante mierda De momento Vamos A la mansión Venga, puerta de Dark Souls Vamos a hablar aquí con el Ugly Bastard A ver qué nos cuenta Si lo hacen Puede que sea para agregar una ruta alternativa Eso sería bueno Sería bueno Eso A ver, es que al final del día Agregar cosas no es No es malo En sí O sea Pero no sé Sería como crear una versión Un poco No sé Sería muy raro Muy No sé Tendrían que hacerlo como Increíblemente bien Para que eso no quedase fatal No sé Pero mira Si van a hacerlo eso Que sea una opción Y ya está Y que se consiga No sé De alguna forma Así como más en plan No sé Un rollo Si vuelves a jugar una segunda vez Que tengas una opción O algo Algo que cueste un poco No, que no sea Tomar la decisión ya No creo No creo porque Estaría mucho de chicle Si no mira el desastre De Mafia 3 Su historia dura 4 horas El gameplay entero de 30 o más Anda, mira como este Como este juego Literal Vamos a escucharlo Entonces, ¿qué es lo que pasa con el desastre? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ves, Klaus va pillando como funciona el asunto Venga, vámonos Tira ¿Tienes que pensábamos? Tira ¿Qué pensábamos? Que íbamos a subir un muro Íbamos a ir hacia arriba Y estamos yendo top abajo Hay dirección contraria Las vueltas que da este juego De hecho, creo que el último al hijo de Don Corneo estaba ahí abajo Mira, igual puedo hasta ir Y completar la misión esa de mierda Venga, cargando Dale, coño Dale, Dios mío Lo que dura el cargando Por cierto, no sé cómo lanzar Ya lo dije antes El segundo Segundo límite ¿Qué tal, chavales? Llegó bastante tarde No, lo que hicimos hasta ahora Fue puro relleno En plan Me puse a hacer un par de misiones secundarias Antes de avanzar en la historia La historia es La estamos siguiendo ya Como quien dice O sea, llevaremos rollo una hora de directo Pero eso De historia y tal Ahora Estamos empezando De hecho, la parte esta de las misiones Ni siquiera la grabé También te lo digo No pensé que fuese a ser tan Tan épico Lo que hice Pensé que iba a ser ir A matar unos bichos de mierda Y ya está Y fue un jefe secundario Muy cabrón Un puto vegemot El vegemot bailarín Que no paraba de saltar Y de girar El cabrón Que había que dejarlo tuyido Para matarlo Y aquí donde estuvo El jefe este de mierda Bueno, no eres sospechoso Para nada Para nada Para nada Déjame ver el mapa Un momento Me lo indica Aquí donde estaba No No me lo está indicando Pero yo juraría Igual que estaba por aquí A ver Espérate No estaba Ahí arriba De hecho Creo que estaba Ahí arriba A ver Tío, ¿pasas o qué? Los cabrones estos A ver A ver Y un haz de espada A ver si Me consigue la habilidad Y puedo Puedo cambiar de arma Porque me molaría bastante Tener un arma Con ataque físico Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Creo que alguien se convirtió En rana Creo que alguien se convirtió En rana Es el de Resident Evil Pero con gorra ¿Cuál de todos ellos? Vale, no estaba por aquí El otro La puertecita Me cago en todo Por cierto Me volví a encontrar Con la tía esta De ayer La que estaba dando El discurso En contra de nosotros Que realmente Es hacer una Una misión secundaria De ir al Coliseo Hacer una pelea Y pista Que la tía esa Es como una ladrona Una Una perra en general Pero en serio No estaba por aquí Me juraría que era aquí Donde estaba Era el hijo este Asqueroso ¿Está por aquí? No Pues nada Todo bien Todo correcto A ver Los bichos estes Los encontré En el Coliseo Mientras hacía La misión Para conseguirme Para conseguirme Los otros límites Hubo un momento Que a poco Y no salgo Y pongo el modo fácil Porque joder En plan Me hicieron una perrada Porque me los convidaron Con dos bichos Que tienen ataque de agarre Entonces ¿Qué pasaba? Que al principio del combate Ese bicho me durmió Y ni bien Me desperté Uno de esos Uno de los bichos Del agarre Me hizo un agarre Bueno No estoy viendo nada Maravilloso Perfecta cámara Ah coño Que es una rana Mírala Mírala Que es una rana ¿Cómo te quedas? Pues eso Viene el pez Me hace el ataque del sueño Me duermo Me duermo Ni bien me despierto Uno de los bichos Que hacen agarre Me hace un agarre Y mientras Me están atacando Mientras me están agarrando Me atacan los otros tres Ahí a hostias En plan paliza gitana Ni bien me suelto el pez Me vuelve a soltar El ataque del sueño Ni bien me despierto Viene Otro bicho Me hace el agarre Y así un buen rato Y es como Casi me matan así De no ser porque Es una misión En la que debería haber ido Mucho antes De hecho creo que con Aeris Ya no puedo ir De no ser porque Eso estaba Estaba muy fuerte Para ese momento Y hubiese Vuelto para atrás Dios Que tiene este juego Que me es Imposible Me es puto Imposible Orientarme Espérate ya está Vale Pues nada Me cambio aquí A este Que me quita defensa Mágica Y magia en general Y tal Pero es que quiero Golpear Y hacer daño Y ahora tengo La materia Esta de guardia Igual me compensaba Más tener la otra Donde estaba Lo que tenía Ahí en la Tal Bateria de absorción Vital Y Que más Tenía que meterla De análisis Por eso Si me viene algún jefe Y le puedo ver Algo Pero A ver Donde está La de La mierda Esta Aquí está Ala Venga Porque los demás Creo que no tenían Nada Que pudiese Quitarles Dice Dice Lázaro Primeros Auxilios La curación Materia Eólica No se tiene La de encadenamiento Mira si Nada Y ya está A ver Cual tenía Yo por aquí Tengo las cosas A ver La de guardia Venga Así Y ya estaría A ver Los cangrejos Locos Leon Creo que Ah Leon El Leon El que es el protagonista Del 2 Y del 4 Espérate que Me muero No puedo hacer Nada Para evitarlo Aparentemente Igual de asqueroso Que los movimientos Estuneadores De Pokémon Ya Si en la primera Generación Sobre todo O sea En la primera Generación Los movimientos Estuneadores Es que eran No se Para pegarse Un tiro Una cosa Más Cerda Más Cabrona Por cierto Asura Creo que La forma De esquivar Es anticiparse Los ataques Como unos 10 segundos Antes No Pues Más o menos Más o menos Pero a veces Ni así Porque a veces Que te lanzan Ataques Pero Que tienen Persecución A ver Cuidado Con este Cuidado Con este A ver Coño Que nos han Minado El puto Suelo A ver Los cangrejos De verdad Uno a uno Coño De verdad Que Pesados Joder Ya estamos Con las ranas Esto va a ser Lo nuevo ¿No? Esto va a ser Lo nuevo Ay Dios 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 Muérete ya Por favor A por culo Ya Que se muere ¿Cuándo? ¿Cuándo le sacaron Toda esa vida? A ver Yo le quite Te cura A esto O sea que Aún está En rana Klaus Dios No puedo hacer Nada Bien Bueno Ya se las ha ido Joder Buenas horas A buenas Putas horas A ver Reducimos aquí Personal Nos cargamos La barrita Y tiramos Lázaro Toma por culo Y al cangrejo Coño Lesiona con Klaus Se notan los golpes Que da Pero es que antes Era una cosa horrible A ver Vamos a tirarnos Aquí de paso Unas Lojuras Porque es que Joder Pero ahora Hacia donde Hacia Aquí Puede ser Porque esto de aquí Si Está cerrado Pues Seguimos Asura Si fueras Klaus Te quedarías con Tifa o Aeris Pues Una Se me muere O sea que No me va a quedar De otra Ah mira Estara en la puerta Del otro Tío Saber Donde estaría El alijo De verdad Lo menos A ver Que me gusta Más como personaje Te diría Que a Aeris Me gusta más Como personaje Ahora Hacia donde Hacia aquí Y el otro Tonto Donde está Ay dios Más cambrejos Hostia Peces Cuidado con los Peces Peces Que son muy Cerdos Y los Cangrejos También Que te miran El puto Suelo A ver Estáos Quietos Ya Ay dios Míos Sois muy Pesados Cangrejos Con vuestra Puta Protección Como Como funciona Eso Explicadmelo Que venga El puto Félix Rodríguez La Fuente Explicadmelo Porque de verdad En este juego Hacen falta Insisto Más puntos De magia Venga ya está Tirando Si Claw Se convierte En rana Eso quiere decir Que si Aries O Tifa Lo besan Volverá A ser Normal Hombre Literalmente Con lo que se cura Es como un beso De doncella Que tenía Alguno Por ahí Pero Ya ni me acordaba Que alguien me explique Como El ugly bastard Este Ha sobrevivido A todo este camino Porque no me creo Que el gordo Ese Haya podido Hacer todo esto Y aguantar vivo Es que mira La de bichos Que había Disney No puede Controlar Los sueños Ni los fanfit Ni los doujins Si buenas Disney Siempre va A intentarlo A ver Que está ahí dentro O donde está Ahora que lo pienso Cloud dejó a Aries Hundirse en un lago Significa que Aries Sirvió de alimento Para los peces Si La pregunta es Como coño Se hundió Porque en teoría Los cuerpos Los cuerpos Flotan A ver Se queda ahí Hijo de puta Hay Dios Ya está Es que mira los Como empiezan Ya Ya empiezan Haciendo la mierda Esto A ver Sin empujar Mira un nivel más Que no empujes No empujes Es una costumbre Es una costumbre Muy mala Los cuerpos flotan Tras llenarse De gases No Y antes También Tú Si te vas al mar Flotas En un lado Con que haya suficiente agua Flotas siempre A ver Tú Que es aquí Abre la puta puerta Tengo que hacerlo yo también Joder ¿Para qué vienes exactamente? Si no O eso Iris estaba Gordita de hueso Ya era Era de hueso Ancho Venga más mierda Que me hace falta Me hace mucha falta Y espérate La de voces Que va a haber En Shinra Me cago en todo Va a ser eso ¿Esto es? Sí ¿Entonces cómo deberíamos Arribar a la parte superior? A través de aquí ¿Entonces me decís que No estamos terminados? Sorry guys Pero no es tan sencillo Bosch, ¿verdad? No Espera Tenemos que atraerlo ¿Han? He took the key to the door Without it was screwed Let's go Let's go Ay Dios mío Rellenuto 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 A tope La mejor parte Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso En teoría Estoy pensando en el tema De las armas Dios Tres de estos No me atacan a mí Y esto sí A ver Vamos a Usar Ya que estamos Tiene que estar por aquí Aquí está Bueno Que no empujéis Dios Que no empujéis Pero Me cago en todo Dios Que asco Mirá que me empujen De verdad Pero es que tanto Aquí en un videojuego Como en la vida real O sea A mí me empujas Mi primer instinto Es partirte la cara Venga Otro muerto De verdad De verdad De verdad Dios Que va a morir Klaus Y va Para arriba Joder Que de verdad Estos bichos Los han hecho Demasiado poderosos Para lo que eran En el original Joder Macho De verdad Dios Pero es que Estos bichos Comparados con el original Son dioses Muérete ya No hay más waifus No Se acabaron Ahora Hasta la secuela Que saldrá Yuffie Ya no hay más No sé Como no quieres Contar a Genova Como waifu Tíralo Espera Había algo Ahí arriba Mira Me da igual Que es esto Este que es El que ha robado No vale Este tiene que ser Otro Toma por culo Tanto dar vueltas Míralo como espera Es un bicho ladrón Pero educado ¿Sabes por qué? El tío Ay Dios El tío Te roba Te roba Y posiblemente Te muerda Te ponga la peste Lo que sea Pero siempre Lo va a hacer De usted Porque hay un respeto Dios ¿Por qué todos los seres De este mundo Empujan? Ay Dios Los peces Los putos peces Pero que asco Me dan Pues bueno Joder Bueno Venga Es que encima Hace un daño De la hostia Es que a mi Tengo que alguien Me lo conteste O sea Estoy Tan infraleveleado De verdad Estoy tan bajo De nivel Bueno Venga Va Va Ya Ya En serio Deja de Está llevando Un extintor Está de verdad Llevando Un puto Extintor El bicho Este de mierda Hostia Otra materia Otra materia Joder Pero cuantísimas Materias Tiene este juego A ver Donde está La rata Esta Pues mírala Es que espera Es que tiene Tiene unos Modales Exquisitos Fue criada En las mejores Cloacas En las cloacas Más finas A ver Dios Ya Bueno Ay Dios Otro de estos Bueno Joder Macho Porque cada vez Que intento atacarle Me viene la rata Esa por detrás Venga Está muerto Ahora ¿Por qué no? A ver Dios Que se muere Tifa También Pero ¿Qué está Pasando? Joder 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 Ya las ratitas Joder Que pesadas Todo Ay Dios Que está aquí En la En la Mierda Ya se está Está empezando A girar Otra vez En serio Dios Podéis morir A ver Dios Ay Por favor Ya Ya Las ratas De Mierda Coño Ya Joder Joder Es que De vez Que intento Hacer algo Me viene Una puta Rata Por detrás De verdad Hay un punto Que ya es De ser Tocahuevos A ver A ver Joder Joder Macho Me puedo mover Tranquilamente A ver Ay Dios A ver A ver si podemos Por lo menos Cargarnos A una Va Venga Problema Menos Ay Dios Que aún queda Esta otra Ay Dios A ver A ver A ver Si con esto Te mueres Un poquito Venga Pues ya Esta Joder A ver Se me acaban Los putos Puntos de magia En un segundo A ver Se ha hecho Una ultra Poción A ver Es que Me voy a recuperar Una mierda Entre por aquí ¿Verdad? Por el otro Vale No Tengo que ir Por este De aquí Venga Ahora los cangrejos A ver Los putos Cangrejos Que no se diga A ver Coño Empecemos Hacerme el favor Dios Bueno Bueno Espérate Ahora dime ¿Qué opinas De una chica De separatoria Esperando a un niño De primaria En serio En serio O sea Me has hecho Ya esa misma Pregunta Como de cuatro Maneras distintas Da igual Como lo preguntes Va a ser La respuesta Va a ser Siempre la misma Venga Dos omni Pociones Bien La mitad De las que voy a tener Que gastarme aquí Venga Tirando ¿Hemos dado la vuelta O es cosa mía? A ver Va a saltar ¿Verdad? Va a saltar Para abajo Se va a tener Que seguir ¿Por qué andáis Hacia él En vez de agarrar Y correr Y correr Es más Barre Tienes un arma A distancia Creo yo Que podrías Utilizarla Bueno Que me faltaba Peces Con los bichos Las ranas Bien Y con un cangrejo Aquí por en medio Para bloquearme Los golpes A ver Tú Podría haberse Lo ha bloqueado Pero está en medio De una animación Ay bicho De mierda Venga Ya está Estoy Constantemente En la mierda Ostras No Es muy inconveniente La forma en que hay Cruzar objetos Fuera de batalla De batalla También En general Te contesté Alejandro Que me has hecho La pregunta De cuatro formas Distintas Y la respuesta Va a ser siempre La misma Súper útiles Las pociones Vamos Venga A ver Vamos a seguir Por aquí Dios mío En serio Este relleno Este relleno De verdad Es los más estúpidos Que ha tenido Ahí El juego O sea Tenemos que ir No me dejan Ni correr Joder Tenemos que ir Ahí a salvar A Eris Ahí a reventar Shinra Y todo el rollo Y te hacen Estar aquí Durante que Veinte minutos Persiguiendo Una puta rata Es que mira Mira eso Tío Que se ha vuelto A escapar Es que por favor Que además Es súper estúpido Porque Bart Tiene un arma A distancia Tiene una puta Metralleta En el brazo Parece que por fin Lo tenemos Aquí Que espérate Que ahora Saldrás corriendo En medio De la pelea Las ondipociones Son caras Sí Ya es que usar Pociones Ya es que uso Las pociones Pero las pociones Normales O sea Las Hostia Cuanto bicho Ha salido De repente O sea Ahora mismo Estoy usando Las Las pociones Normales Porque es que Las pociones Ni de coña Ay dios Mío Hostia Espérate Que Tifa Se muere También A ver Tarde en llenarse De la mierda Hasta ahora Hay veces Que no me carga Bien los ataques Del triángulo Ay por dios Ya está Baja de vida Otra vez Que en serio De verdad Necesito que alguien Me diga Por favor Que tan Infrabeleado Estoy Porque claramente Estoy demasiado Bajo de nivel Para todo el juego O sea No me creo Que me hagan Tanto daño Dios Es que se va a morir Este también O sea Yo tengo que estar Por lo menos 10 niveles Por debajo Teniendo en cuenta Que creo Que el nivel Máximo Aquí es Es el 50 Por lo que Viene un sitio O sea No sé Sería como Muy raro Ay dios Que ya se está Muriendo otra vez Pero que pasa O sea Mis enemigos Parecen de acero Yo parezco De papel El más Y solo tengo Una barra De límite No me dan La segunda Y tengo Otro límite Que no sé Cómo Usarlo Joder De verdad De verdad Que nivel Tengo que estar Para esta mierda En el 50 Ya en el máximo Ya son casi 22 horas De juego Con eso Ya te habrías Terminado el juego El original Dices O sea Realmente Llevo más De 22 horas Con este Con este Llevo ya Como 30 O así Y el original El original Creo que Entre 30 40 horas Creo que Llegaba Si vas ya A hacer más Secretos Más Cosas secundarias Y tal Igual Llegas a las 50 horas A ver Novia de Leslie Personaje Súper Importante Todos Recordamos Esos Grandes Momentos Como Cuando Sin ninguna Razón Nos trajo Nuestras Cosas Y cuando Estuvo ahí En las Alcantarillas Sentándose Mientras Hacíamos El trabajo Súper Importante Personaje Al que Le hemos Cogido Un cariño Es como De la Familia Ahora Mismo Sabe Sea Como Se Muera Vamos A estar Todos Tristísimos Si Hablamos Del Original Pues Si En plan Eso Yo creo Que 30 40 Hores Te puede Llevar El Original Que es Lo que Llevo En este Juego Unas 30 Hores Lo Miro Ahora Pero Más O Menos Parece Que Si Quieres Ir Mejor Necesitas 5 Niveles Más Que Joder Que Quería Hoy Subir El Puto Muro No Lo hemos Hecho Por Estar Persiguiendo Una Puta Rata Unas Alcantarillas Durante Que 20 Minutos Media Hora Que En serio Este tipo De Cosas Son Las Que Amargan Este Juego Final Del Día No Hay Un Sito Donde Sentarme Estoy Viendo Que Voy A Me Va A Aparecer Por Aquí Algún Otro Bicho No Me Apetece Ahora Ponerme A Hacerme Las Curas Ay Dios Dios Que De Verdad 20 Minutos Media Hora Persiguiendo Una Puta Rata De Verdad Alguien En Square Enix Pensó Coño Sabes Que Necesito Este Juego Perseguir Una Rata Durante 20 Minutos Llego 30 Hora 47 Minutos Ahí Con Este Juego Y Aquí Estoy Aún No He Subido El Muro Y Eso Vuelvo A Recordarlo Este Juego Viene A Representar Lo Que Sería El Prólogo Del Juego Original Hay Algo Por Ahí Por El Fondo No Tiene Pintos Si Que Es Eso Vale Un Reflejo Vale Venga Más Para Bajo Venga Más Alcantarillas Alcantarillas Oyes Mira Algo Nuevo A la Vuelta En la Esquina Más Alcantarillas Venga Tía Apenas Fuera Espérate Es que ya no le quedan puntos de magia Venga Venga ya Venga ya Ah coño Hay aquí justo un banco Venga Porque no No se supone No se supone que venzas a las invocaciones con menos de nivel 35 Joder Pues ya he vencido a 3 Vamos el bajamut si que ya no lo intento Pero coño Asura Asura si te sirve de consuelo Yo no pasé el muro ahora Porque ando grindeando Y eso que tengo la batería Ya pero Porque estás grindeando Yo aquí No me paré a farmear No me paré a hacer Misiones secundarias La mayoría de las misiones secundarias Pero Joder Que también te digo Me parece muy lamentable Estar aquí Bajo de nivel Cuando me he parado a hacer Un montón De misiones secundarias Hay que ser triste Para que el gordo Te venza Lesley No creo que necesito te recordar De la que estoy aquí Spirando las patas A esos tres artistas Escribiendo 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 Estoy en la Sinra Sinra La 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 ¿Por qué Se lo contaron Al gordo? ¿Por qué Le contaron Su plan Los de Shinra Al gordo De que van Allá Por el Paraíso Y todo El Royal ¡Gracias! Pero, ¿qué es esa situación? ¿Qué piensas? Ya has venido. Adiós. Pensad de nuevo, Dawn. ¿Eh? Es tú. Estabas hablando de un plan de set de set de plan. Continuamos hablando, asojo. ¡No! ¡Estoy ahí! ¡Otro jef! ¡Otro jefe! ¡Otro jefe! ¡Otro jefe! Tienes la matalla que te da una barrita gratis al principio del combate. La tengo, pero no está equipada. ¡Ay, Dios! ¡Y encima con minions! ¿Cómo sabes que un jefe es una mierda cuando tiene minions? ¡Por lo menos estos se matan rápido, pero la verdad es que salen más! ¡Ay, Dios! ¡Pero! Envié uno por aquí, ¿no? A ver... Vamos, ya que estamos a analizar. Cuenta orden... No quien lo tenía. Barret. Me gusta Animal Crossing. Jugué muy poco Animal Crossing, la verdad. No sé, no... No me parece muy de lo mío. Literalmente, pero no sé. Mejor algún día se me da por jugar o algo. No sé. A ver, es débil al fuego. ¿Quién tiene fuego aquí? Creo que Tifa. Tifa. No, en verdad. Pues vamos a reventarle la cola, ¿por qué no? A ver, Dios. Espérate. Vamos a matar a estos de aquí que están molestando. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha salido corriendo? Ay, por favor. ¿Pero por qué? Están escapando los cabrones. Claro que piensa. Este es el jefe cabrón que maté antes. En plan, hace tiempo. ¡Toma! Se está alargando, cómo no. A ver. Dios, viento y la madre de ratas ahora. Joder, lo que me faltaba. Ay, Dios. Venga, más ratas. Ratas, por ejemplo, las puedes cargar del todo que escapan. Sí que puedes hacer nada súper justo. A ver, con este que puedo hacer. Con este. Con este nada. Bueno, ¿a dónde iba ese ataque, Klaus? ¿A dónde iba ese ataque? ¿Me lo explicas? Bueno, 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 bueno. Venga, venga. Mátame ya directamente, ¿no? Ya para que ahorranos el tiempo. Venga. Ni siquiera estaba apuntando ese, pero venga, vale. Que nadie te diga que no, Barret. Ay, hijo. ¿Qué es eso? Cinemática. Acabo de desperdiciar un conjuro por una puta cinemática de mierda. Y ahora no me dejan ni moverme. Ya está cargada todavía la barroquita. ¡Cómo no! ¡Qué milagro! ¿Cuándo, cuándo ha estado cargada? Nunca, jamás. Toma en el culo. Bueno, venga, cinemática. ¡Qué milagro! ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado es este juego poniéndome putas cinemáticas de mierda en medio de los bosses! ¡Qué pesado es este juego poniéndome putas cinemáticas de mierda en medio de los bosses! ¡Venga, más ratas! ¡Ay, Dios! ¡Sois muy pesados! ¡Venga, ya! ¡Muérete, coño, ya! En lo que se recupera de la animación me hacen el ataque. ¡Venga, ya! ¡Otra fuera! ¡Ay, Dios! ¡A ver! Un cura más para Tifa. Y a este vamos a lanzarle el piromaso. A ver si le reventamos por lo menos el cuerno. ¡Au! A ver, vamos a... ¡Otro más! ¡Toma! ¡Hostia, espérate! Que podemos invocar aquí a alguien. Perifrit. No, creo que no está aquí para invocar. Joder, aquí no puedo invocar al Ediatán. Tiene que invocarlo y enseñarlo, pero bueno. No pasa nada. ¡Venga! ¡Venga! Ya que lo reventamos, ahora sí. ¡Ay, Dios! Se ha metido ahí dentro. A saber qué irá a hacer. A ver, venga, ratas fuera. Ya está. Venga, hay más ratas. Hay más ratas. Venga. ¿Qué pasa? Espérate, pero no me viene con las cargas, ¿sabes? Lo que le hacía falta al Big Maker. ¡Ay, Dios! No se podía ir más rápido. La puta mierda. De los puntos de mafia en este juego. Míralo. Dios. Espérate que Barret también se está muriendo. A ver. Ahora sí. Venga, con esto ya... Bueno, no creo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Venga! A ver, tú. Le doy una carga perforante. Y ya no le queda demasiada vida. No sé si soltarle ya el límite. No le puedo soltar un piro nada más. Bueno. ¡Venga, que se muere! Que se lo carga el Ifrit. ¡Toma! ¡Muertísimo! Venga, y ahora el otro compañero estará muerto. Verás. Se ha escapado, no me jodas. O sea, ¿pa' qué meterlo otra vez si no vamos a poder reventarle la cara? No, no. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. A nivel proporcionar, por lo menos. ¿Qué está intentando decirme? Esa materia es la mejor que existe, deberías ponerla. O sea, ya, es que esa, la llevé un tiempo, pero es que, tengo un huevo de materias, no tengo espacios para ponerla. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Aquí, por ejemplo, esta de absorción vital, pues que, está bien, también. Luego las de curación, necesitas curación prácticamente en todos. Luego una que resucite, una que te cure estados alterados. Pero de aquí todo Dios te mete estados alterados. Luego, no sé, esta de aquí para aumentarme vida y tal, porque se me quitan muchísima vida. Y es como... Llevo esta también para que me suba rápido la de resucitar, porque joder, no da subido. Esos primeros auxilios, no sé, es que... Como que tengo materias que como que medio necesito, entonces no sé cuál quitar para meter otras. A ver, ¿qué hora es ya? Las doce y media creo que ya podemos ir parando. Nos hemos cargado ya un boss. Dios mío, ya aún no hemos subido a la puta plataforma. Espérate, vamos a calcularle el relleno que llevamos. Fíjate, estaban 30 horas justas. Una hora y cinco minutos. Una hora y cinco minutos de relleno. De perseguir a una rata por las alcantarillas. ¿Para qué? Para que te cuenten la vida de un subnormal que conociste aquí y viste dos veces. Y que te metan aquí al Don Corneo otra vez, pa' nada, porque se ha vuelto a escapar. Y te ha puesto a pelear contra el mismo boss que antes. O sea, que es como repetitivo. Pero que esta parte ha sido estúpida de cojones. Estúpida de cojones. Y adiós, Pablo, que acabo de ver el comentario. Tengo que mejorar aquí algunas armas igual. Les vendría bien. Pero en fin. A ver qué me decís por aquí. De hecho. Voy a cambiar aquí de vista para ver los comentarios bien en el otro sitio. Joder, que pocos frames hemos perdido en este directo. Solo tres mil. Milagro. Milagro. Asura, dime tu opinión de meter en las películas y series a personajes negros y de otras minorías solo para ser políticamente correcto. Eso, recuérdamelo en el próximo directo. Y os hablo un poco de eso si queréis. Ahora mismo no me voy a poner con ese tema que... Igual se alarga la cosa. Recién me doy cuenta ahora que Cloud tiene pendientes. Ya creo que es por uno de los accesorios que le tengo puesto. ¿Te imaginas poder usar dos invocaciones a la vez? Sería muy loco, la verdad es que sí. Sería muy loco. Sería muy loco, pero claro, también igual molesto porque sería como mucha mierda en pantalla y también molestaría. Lo que sí sería la hostia es que me dejasen usar invocaciones de forma normal. Que no sea en plan hacer aquí el gilipollas para que te dejen cargar la barrita. Una vez que se cargue la barrita de invocación, poder invocarlo y luego no invocas más en el combate. Pues en plan, no, para eso pónmelo de lo original. Que le dabas ahí, venía el bicho, te soltaba un ataque en plan bomba nuclear y se iba. Yo mañana debo subir por el cable, pero no sé. Siento que no tengo las materias suficientes. No, a ver, en el original, como es solo el principio, no tienes muchas materias. O sea que tampoco te creas tú que tienes que tener tantas como aquí. Porque lo de aquí ya es muy cerdo. Es como que aquí te dan 80 millones de materias y ¿para qué? Y se está poniendo esto en rojo. Ya sí, creo que es el momento de ir terminando. No me quiero imaginar los próximos dos discos dentro de 15 y 25 años simultáneamente. Ya, a saber cuándo. A saber cuándo saldrá lo siguiente. A ver, que no me jodan. O sea, la mayor parte ya la tienen que tener hecha. Porque lo que es los modelados y todo eso, yo creo que pueden utilizar bien los que ya tenemos aquí. O sea que ya tienen una base hecha. La banda sonora ya tiene la mayoría hecha. No sé, sería añadir cosas. Con lo cual ya pueden ir haciéndolo más rápido. ¿Cuál es tu diseño favorito de Ifrit? No sé. Se me hacen todos bien. Tampoco creo que Ifrit es el que menos ha diferido de entre todos los diseños de invocaciones a través de los Final Fantasy. Es el que más se parece siempre entre sí. ¿Qué cosas crees que harían a Oreimo un buen anime? Lo he dicho, eso también. Me lo preguntáis en otro directo. También tendría que pensármelo porque, joder. A ver cómo arreglas ese desastre. A ver que te vaya bien esta noche. Es hora, pues sí. Venga, nos vamos. Ahora sí. Una semana pasada. Gracias.